Una muestra de lo que hacen en el organismo de investigación judicial fue lo que mostraron la mañana de este jueves en el Parque de San Sidro de El General como parte de las actividades del 35 aniversario de la institución en Pérez Celedón. Con la presencia de la unidad canina, una explicación del uso de las huellas dactilares y hasta la mascota, estuvieron durante varias horas compartiendo con la población. Estamos ahorita con dos de nuestros perros especializados en la canina, uno que es el especializado en rastros humanos o búsqueda de cuerpos y otra que es especializada en hidrocarburos. Nani es la de hidrocarburos y Aquiles que es el sagüeso que es especializado en búsqueda de cuerpos. Además tenemos a nuestra técnica lofoscopista tomándole huellas a los niños para que ellos entiendan qué es la lofoscopía, qué es lo de las huellas, cómo son los surcos, etc. y a ella le dan una pequeña explicación. También brindaron información a la ciudadanía sobre prevención en temas como los delitos sexuales y drogadicción. Más que todo en los que son delitos sexuales se da mucho en un círculo de confianza, puede ser un allegado a la familia, un allegado a la escuela, un vecino, un familiar incluso, entonces queremos prevenir este tipo de situaciones. Y con respecto a la droga, no es un secreto para nadie que ahorita tenemos un gran problema porque muchos adolescentes están consumiendo drogas, tal vez porque creen que pueden probar y no quedar en adicción, pero lamentablemente toda droga es adictiva. Quienes se acercaron conocieron más sobre el quehacer de esta institución. Me parece muy bien, la verdad que sí. ¿Conocía este quehacer? No, no, hasta ahora, pero el perro me hizo llegar hasta acá. ¿Le llamó mucho la atención? Estoy muy amante a los perros. Muy bien, muy lindo. Primera vez que veo un trabajo así, excelente. ¿Había escuchado hablar de la hijota alguna vez? Sí. ¿Pero no conocía exactamente todo este proceso? No. ¿Le llama la atención? Sí, me hacía muy interesante. Bonito. ¿Qué es lo que más le gusta? Los perros. ¿Y los tuvo la oportunidad de tocarlo y todo? Sí. ¿Había escuchado alguna vez de que hay perros así que son expertos, que son policías? Sí. ¿Y qué le parece? Excelente, la verdad que es algo muy bueno para la sociedad. Si este organismo de un hijo de la OIJ sería esto un desastre, ¿verdad? Entonces por lo menos un poquito de respeto y me parece muy bien estos 35 años que están celebrando. Los felicito por toda la labor que han hecho. Mucha gente no conoce lo que hace en verdad al organismo. Muchos no ignoran realmente el trabajo de ellos, que es muy importante y mucho riesgo para ellos también. De esta manera la población conoció más acerca de la OIJ. ¿Qué es lo que más le gusta?